¡Música! Ma chere mademoiselle, es con profundo orgullo y gran placer que le damos la bienvenida a esta noche. Y ahora la invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor le presenta dignamente su cena. Nuestro... Húspese a usted. Venga al servicio a probar. Una servilleta así, chérito a goldo de mal. Subtí sur, brúes a ver. Nuestra vida sá tener. Previste, qué maravilla, no me cree. Pregunta a la maquilla, a cantar, a bailar. Esta es Francia no olvidar. La comida que es primero ya se ve. Consulte su menú, escoja su ambiguo, y pide a usted nuestro húspese a usted. Pruebe usted el soufflé y los potes en plantel. Preparados y servidos con el toque de un gourmet la inquietud a olvidar. El manquete va a empezar. No hay tristeza ni protesta. Cuando aquí se hace la fiesta habrá trucos sin par y mil bromas que contar. Todo está en su punto, lo puede apostar. Si vamos a brindar nada le va a costar y pide a usted si hay tensión, comer bien es solución. Pide a usted nuestro húspese a usted. Nadie se resina a esta vida tan indigna del serviente que no tiene a quien servir. ¿Ya? A los buenos días de nuestros triunfos ya se han ido y no hay por qué vivir. Diez años se muecimos y de polvo nos cubrimos sin poder ejercitar nuestra labor. Sombras que rondamos el castillo. ¡Todo aquí dormía! ¡Usted trajo la alegría! Ella es, ella es, como una bendición. Hay buen vino a la mesa puesta con gran distinción. A los postres el té que con gusto serviré. Las tacitas van marchando mientras yo volvó rugiando. Al hervir, silbaré. ¡Ay, por Dios, ya me manché! Que todo reluciente esté. Hay un que hacer afros. Es un terrón o dos. Y pida usted. ¡Pida usted! 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 Hace años que ninguno viene aquí. ¡Venga! Más de comodidad es nuestra planita y si hay velas alumbramos seguiremos cocina con plato a plato vendrán hasta que no pueda mal cantaremos para que repase usted disfrute el gran festín principio al fin y pida usted ¡Pida usted! ¡Pida usted! ¡Gracias! ¡Gracias, Mademoiselle! ¡Lo hicimos bien, ¿no? ¡Ahora todos! ¡Oh, cielos! ¡Es tarde! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡No es posible que pueda dormir! ¡Nunca había estado en un castillo encantado! ¡¿Encantado?! ¡¿Y quién le ha dicho que este castillo está encantado?! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Ya me di cuenta! ¡Me gustaría conocerlo! ¡Si es que puedo! ¡Que lo enseñé! ¡Oh, oh, oh! ¡Un segundo! ¡Espera! ¡No sé si sea una buena idea! ¡No debemos dejar que meta la nariz en ciertos lugares! ¿Entiendes? ¡Tal vez quieras llevarme! ¡Estoy segura de que tú conoces todo lo que hay en el castillo! ¡Oh, oh, oh! ¡En realidad yo, oh! ¡Sí! ¡Es cierto!